Hoy vivo mi infancia por último día, 17 años, mañana 18, esto es para contarlo, estamos aquí en la Calicuchima y 6 de mar, estamos viendo ahí los años viejos, de Barcelona campeón, la quince, venimos a Bachman, Capitán América, a los Pokémon, al Pokémon Tortuga, al Pokémon Rata. Ahorita es todo y a punto de conocer una tienda de cubos de Rubik en un centro comercial, está super cool, acompáñenme. Está ahí, qué emoción, decepcionado Papu, no había muchos modelos, hoy voy a comprar alcohol como el adulto responsable de eso. Oh my goodness, look at this. Buenas. Mi primera cédula, como 18 años, que increíble, y ni siquiera me pidieron cédula, ya es la evolución, el Super Saiyajin fase 18, cool. Ya se prendió esta fiesta, estamos viendo aquí, hola prima. Estamos aquí, ahí hay una chica ahí cosada, podemos ver ahí los invitados. Hay que faltó el año pasado, y esta vez sí vino. ¿Quieres ver el arete? ¿Quieres ver el arete? ¿Ya es hardcore? Hardcore. 100% real, no fake, un link. Aquí estamos con los Speed Cubes. Speed Cubes. Cubes. ¡Ve! Llegó una granizada. Hay gente que viene a las fiestas y devuelve las invitaciones. Oye, ¿por qué la devuelve? Eso es para ti, oye. Debería ser feliz. Chuta, gracias viejo. Roger, ¿Extrañas a Melanie? No, todos los días. No te escondas, no te escondas, wey. Acá estamos con la people. ¿Qué pasó? ¿Y su cubo? Sí, yo. ¿Viene? ¿Y a mi su coda? ¿Para quién saludos? Para mi abuelita que nos está viendo, de segura ya. Sí. Para YouTube. ¿Para YouTube? Pero miren, si es... Feliz cumpleaños. ¿Digan? Feliz cumpleaños. Yo soy mío. Yo soy mío. Yo soy mío. ¿Cómo? No es una foto, Roger. Es un video. Sabes que este es mi fiesta ya número 3. Bueno, es la cuarta, pero... No es chuta, tengo 3 años. No es tu hermano. Vi si no te vi. Vi si no te vi. Oye, estábamos poniendo a Tony One Pagno. No sé qué pasó. ¿No te quedó? Sí, no te quedó. No te quedó. No te quedó. No te quedó. Aja. ¿A qué están viéndolo? Se puede estar. No por, no por. ¿Qué dijiste, Roger? Nada, nada. Tu mamá te va a descubrir, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué andan viendo? ¿Y tú? Jugando ese jueguito de Fernanfloo, ¿verdad? ¡David! No, no, no. Él es David. David vino con un buzo negro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Imitando a David. Ahí tenemos a Josh Tyler de 21 Pilots. Canta un carradio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué vueles? A ver, a ver. Huele a perfume, huele a perfume. Mira eso, papu. La pobreza. Oye, no puedes armar ni un peluche, loco. No puedes armar ni un peluche. Mira este de control, papu. Harto perreo. ¿Qué es eso? ¿Qué tocas? ¿American Idiot? No, Minecraft. Minecraft, Minecraft, niño rata. Se la quitaron, brother. Se la quitaron la guitarra. ¿Ah? ¿Qué? Voy a poder otro. ¿Qué es cambiarlo? Ya, ya, vamos, vamos, vamos. ¿Seguro? No, no, seguro. ¿Seguro? Rey, oso. Llegaron. Vamos. Vamos a la partida. Hola a todos. ¿Cómo te sientes hoy? Es bien. Muy viejo, guay. Muy viejo, guay. Muy viejo, guay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada. Estáquelo, estáquelo. Censúralo, censúralo. 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 Está bien. Se cayó. Se ve que es de buena marca. No se rompe esa hueva. Vamos a comprar tres, pero el Politécnico dijo que solo dos. ¿Por qué eres así Politécnico? Y la pelada de quién es? Es nuestro amigo. Hola, niña que no conozco. ¿Cómo te llamas? María José. Cool. ¿Sabes qué? Yo justo pensaba que era María José. Yo justo pensaba que era María José. No, una amiga que nosotros tenemos que se llama María José. Que también tiene lentes y todo eso. ¿Sabes por qué no hay música? Porque no hay internet. Tienen USB por si acaso. Aquí tengo la musicota. Tú tranquilo, yo nervioso. ¿Por qué no traje el mismo pinche teléfono? ¿Por qué? Oye, el año pasado pasó algo similar. Ya tenemos que estar acostumbrados. El año pasado yo traje mi teléfono. Después todavía me olvidé. Nada fe. Oye, si nos pasas un vaso. ¿Encuentra los armas María José? Eh, sí. ¿Un menú? ¡Uy, mi gana! Se nos pasas un vaso, viejo. Ya, pero espérate. Ya me inscribiste y te vayas. Puedes un vaso mejor a ver todo. Vamos más. No me dejaron. ¿Quién tiene mi tato? ¿Cuál de eso? ¿Qué te dice? Yo te lo di. ¿Cuándo? Hola, Irina. La cara de impresión. ¡Uy, qué grande! Ahí está. Un goce. Tenemos aquí. ¡Ay, Dios mío! Pero revisa bien. Seguro que es online. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso! Mira, así son los cubitos de Instagram. Son mías. No pasa esto. Tenemos aquí una cartita que dice 18 años y lo más esperado. Una camisa de 21 Pilots. Bueno, no camisa, un buzo. ¡Ay, Dios mío! ¡Está hermoso! Mira, horrible. Y dice... ¡Hot Seal! Mira, y viene con estas cosas. No, obviamente no las voy a quitar. Ahorita mismo me las voy a poner. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está hermoso! ¡Sí! 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 chico que no conozco no sé por qué pero siempre en una fiesta llega alguien que no conozco en esta vez fueron dos personas Georgina Isa Sangy Rick mira ese camarón papu aquí están las parejas tú no, tú eres aparte aquí está el celular aquí están las otras parejas y las parejas de uno vaya vaya abraza ah no espera tú tienes novia ¿qué te pasa? y Jonathan ¿qué pasó? estoy solo Sergio ¿qué pasó? Alison ¿qué pasó? ¿por qué todo el mundo está soltero hoy día? oh mira eso papu y es una nueva generación oye ¿por qué eres farándula? ¿quién yo? sí tú ¿por qué eres farándula? ¿qué hice yo? no sé estás sentado con él y tienes una camisa blanco y negro ¿son novias? ¿son novias? ¿o novios? aquí el amiguito mío se iba a ir me dijeron comida me quedo oye Rosy oye Rosy ¿por qué eres emo? yo no sé emo ¿por qué eres emo? no sé emo ¿por qué eres emo? porque es cool y hacerse anotaje oye pero el emo fue en el 2012 ¿sabías eso? sí sí el 2012 se llama a tu peinado vas a ponerlo madurado oye 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 a ver tengo 18 años y... no me vale verga madurar la verdad aquí tenemos los speakcubers ah no mames ya dije eso ah por cierto aquí tengo un pastelito oye toma feliz cumpleaños es de tu tamaño es como para ti no no me digas no deja ahí es mío olivan te agradezco mucho porque tú fuiste la primera persona en llegar por eso tú tienes beneficios tú tienes beneficios hoy te voy a dar doble doble pastel dígame graba la nueva pareja aquí están las parejas ¿no quieren ir a perrear un rato a la casa? eh vamos a perregar tenemos persianas ¿sabes? yo te traía una botella de vodka pero esta mano se la toma ¿por qué se la toma? a ver huele sopla sopla no no sopla ¿qué pasó ah? tarjeto ahí viene ese sopla wow apesta esta molla me largo por aquí están prendiendo ¿qué es esto? ¿qué prende? no no yo pregunto aquí ¿qué está prendiendo? ¿tú sabes? ¿tú sabes qué está prendiendo? tú eres universitario esfoliano aparte eres esfoliano ¿cuál es tu novio? son mis primos hola espérate déjame saludar bien hola 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 ¿cómo están? no soy zurdo cool aquí siempre he conocido a nueva gente ¿son lobatos? hola 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 oye Abigail ¿porque trajiste tu gemela malvada? y Richard porque mi mami no me... ¿dónde está Richard? es verdad no 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 me... es que la extraña es verdad es que malico es Richard oye Abigail esta es tu primera fiesta en mi casa ¿verdad? si oye también es la tuya ¿no? si Oye, se te quemó la blusa Aquí tenemos a la nueva Miguel ¿Está borracha? ¿Está borracha o no está borracha? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Casi se caerá, está borracha ¿Por qué casi se caerá, está borracha? No te lo hagas eso No subes este video, te mato Pero miren a quién tenemos ahí A Paula Váquez Adrián Hola Hola Tú no has venido a mi cumpleaños hace 5 años Cabrón Cómprame un cubo Cómprame un cubo en Yosman P Dile Dile ¿A dónde hay que suscribirse? A Yosman A Yosman Yosman77777 Arroba 90 y ¿cuántos? ¿Cuántos años cumplo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos me invitas al gato? Digo este ¿Tú cómo sabes que es el gato? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Patan Ya me acabo de perder la cámara pero ya la encontré, estaba en mi cuarto Fue muy bonito, gracias a ella porque ella me dijo, oye, puedes llegar en tu cuarto Oye, ¿el VI de qué te sirvió? Cállate idiota ¿Tú de qué te ríes? ¿De qué te sirvió el bechirato en general? Bastante ¿Cómo qué? Para todos ¿Qué flow? Lucho por ese certificado ¿Qué no me dices a quién le pido comida? Ella quiere comida, no trajo nada Ni vodka Ni nada A mí no me dijeron que traiga Trajo dos personas más A mí no me dijeron que traiga algo